Y cuarenta y cinco me dejamos la actividad pertenecido Cinco carreras y mi voz pertenido Las calles son grandes como un poder que fue una suerte Y es que se vivimos con un traje de amor Y fue un sueño porque si nos quiero un ranchero Nunca me hice el cambio y el respeto Y el responsable con mucho talento Y no me he visto el viento del viento del viento Y no me he visto el mismo que yo te lo sigo Si te he hecho yo en el dolor de un viento ¡Gracias! ¡Gracias!